Bienvenidos al DMGC Plus Podcast. Interesante el nombre, ¿verdad? Interesante. Vamos a explicarle a Imu por qué el nombre. Este que está aquí es Rafi Villavilla y conmigo se encuentra... Ana de Isabel. Exactamente, la movie door. La que ve la letra de cine aquí, porque yo soy un fambo, yo soy la gente, lo sabe. Y pues este Junte es interesante porque el nombre es tratado directamente al Junte, obviamente, en vía de Millennial. Yo soy Millennial, no tengo opción, es la realidad, es la realidad. Y va a acompañar en el podcast... Gen Z. Gen Z. Y pues encontré, creo que cuando hablamos de esta idea, pues me gustó mucho el interactuar contigo y interactuar sobre el, pues, obviamente, Generation Grap Gap. Aquí va a haber Spanglish, by the way, porque hay cosas que se tienen que decir en inglés. No hay opción. No hay opción. Igual que en mis entrevistas, todas mis entrevistas son en Spanglish porque no tengo opción, hay que hacerlo en inglés. Pero el Generation Gap entre tú y yo y obviamente la perspectiva es bien diferente. Hay cosas que vamos a estar de acuerdo, obviamente, pero yo encuentro que siempre es bien cool cuando hay ese Generation Gap, donde hay ese controlazo entre generaciones. Y pues por eso está este podcast, que todos ustedes lo están viendo en YouTube, probablemente, o lo estén escuchando en cualquier plataforma de podcast, que se suscriban como criticólogo. Así que lo pueden buscar por allá. Y, Anela, dejemos hablar en el primer episodio del pilot episode. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de una película que salió hace poquito, que es Spider-Man Across the Spider-Verse. Across the Spider-Verse, secuela de Into the Spider-Verse, con el puertorriqueño Miles Morales. Obviamente orgullo para todos nosotros los puertorriqueños tener un Spider-Man en el cine y que sea puertorriqueño, que eso está bien cool. Anela, inicialmente, ¿qué te ha parecido la película por encima? ¿Qué te ha parecido la película? La segunda. La segunda, correcto. Pues a mí me gustó demasiado. En verdad, la me. Yo no sé. No voy a decir que haya sido la mejor película de Spider-Man que he visto, pero está mejor que otras. Eso va a ser parte de la conversación, porque más tarde vamos a hablar de eso. Ya yo tengo miedo de por dónde va esto, porque ya ella dijo que esa no es la mejor. Y eso significa que allá hay a ver contornazos, porque para mí sí, pero nos hablamos de eso ya mismo. A mí me gustó un montón. O sea, a mí me gustó un montón. Y yo, de acuerdo, que cuando la vimos, George, que lo quiero un montón, George Serrano, él gritó, ah, ya me olvidó que está la segunda parte. Eran dos partes. Y yo estoy claro que esto era la segunda parte, pero una de mis curiosidades era cómo lo vamos a terminar, porque si esto son dos partes, cómo lo vas a terminar, porque tienes que dejarlo de una manera que tú te quedas como que iniciado. Así que eso iniciado. Y yo creo que eso fue lo más que me gustó. Una de las cosas que a mí me gustó de la película es que lograron llegar a ese momento de que y tú te quedas como que, bueno, pero parado, tenso. Con ganas de más. Exacto. Y yo como que, cool. O sea, yo gustó, pero nada, hay cositas que no me gustaron, sí tengo que admitirlo. Con todo y que, pues, ok, ya mismo vamos a hablar del dilema, de la situación. Ok, vamos a hablar del voice acting, porque la primera, Miles es quien realmente, pues, es quien verdaderamente carga con la película, pero aquí estamos viendo que los personajes secundarios, como Gwen, como Hailey, tienen más presencia. Todos tienen más presencia. La papá tiene más presencia, la mamá tiene más presencia. ¿Qué te ha parecido ese voice acting? Yo pienso que como que lo hicieron brutal, porque yo pienso que eso es difícil, like, llegar con tu, like, llevar tus emociones. Yo pienso que en persona es difícil, imagínate que sea solamente por tu voz. Yo creo que me gustó mucho como Hailey Stanfield hizo su personaje y cómo lo pudo interpretar a través de Gwen Stacy. Y tomar en consideración que muchos de ellos tienen que hablar eso solos. Que están en un estudio así, sin nada. A veces no están acompañados de nadie. Y lo que tú dices es bien importante. O sea, cómo yo, sin tener a la persona al lado, puedo tener esas emociones. Cómo yo, me, como yo. Y sin maybe ver cómo va a ser tu personaje animado y cómo lo hacen. Sí. Es difícil. Y yo creo que diste el clave en el aspecto de que esta película, a comparación con la primera, es bien emocional. Esta es bien emocional. Bien emotiva, es mucho más madura. Para mí es mucho más madura que la primera. Ahora se siente más caricaturesca, más animada, más fun. Esta tiene un tema bastante, que yo creo que, y va a la par con este podcast, con los otros dos. Yo creo que cualquier generación se puede comentar, ¿verdad? O sea, cualquier generación se puede comentar con lo que está pasando Miles, con lo que está haciendo los papás, con lo que está pasando Gwen también con sus padres, con la relación que, pues, quiere tener con Miles. Yo creo que algo que me gustó un montón fue ese guión, como lograron que, pues, fuera Spawn, pero a la misma vez serio y elegante y maduro, y sea, bien inteligente en su narrativa. ¿Qué te pareció ese guión? A mí me pareció cool, en verdad, como que mezclaron las dos cosas y yo pienso que lo hicieron bien. Que lo llevaron bien. Entonces, ¿algunos personajes de los que están dentro de los, de los, de los, de los, a los Spider-Verse? O sea, ¿alguno que te llamó la atención para conocirme los demás? A mí me llamó mucho la atención Spider-Punk. Creo que me, me fascinó en también como, como lo animaron, que era tipo periódico, por decirlo así. O sea, yo creo que ese fue el más que me llamó la atención, además de, de los otros. Sí, la verdad que a mí, uno de los personajes que me llamó la atención fue el hindú. O sea, cuando vamos a, vamos a explorar esa, esa cultura. Me encantó, aunque fue brevemente, porque no expandieron, no se fueron bien a fondo con, 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 con estos personajes. Pero me gustó que se atrevieron a, a ir más allá. A, a, no simplemente dejarlo en este ambiente. Y ir más allá y a explorar, este, pues, los, 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 los españoles de otras culturas. Que es algo que me gustó mucho en cuanto a los personajes secundarios. que para mí me llamó la atención que no es que si estuvieran ahí o no estuvieran ahí no afectan tanto, pero sí me gustó que estuvo ahí porque añadía un poquito más en cuanto a a lo que muchas personas están hablando ahora mismo de la inclusión y la diversidad y las necesidades de que todo mundo sea bien representado y por eso porque es el personaje que a mí específicamente pues me llamó la atención un montón aparte de ellos el villano ¿qué te crees del beat the spot? me pareció cool en verdad pero fue como que era random el villano era como que bien random como que solamente estaba ahí y obviamente tenía un fin, un propósito pero era como que bien extraño no sé y como lo presentaron como lo introdujeron también fue random no fue un villano que a mí me encantó y es porque lo encontré a veces como que hasta bobo el aspecto de no tanto menacing o sea no lo sentí menacing lo sentí más más fun que nada yo creo que no es hasta que vemos que se está desarrollando su donde él está buscando como vendarse contra lo que pasó pues ahí como que yo ahí veo algún tipo de pero no lo encontré así como que no lo encontré no es un villano ni menacing enough to be called a villain maybe a misunderstood person pero not a villain itself y Wes Paul yo creo que él trae un tono de comedia a la trama es la realidad bueno la animación vamos a hablar de la animación ahora diferente a la primera en el aspecto yo creo que la base es la misma pero aquí los tonos psicodélicos los tonos psicodélicos también me van a par yo creo que con el psyche de los personajes no solamente de Gwen y de Miles ¿qué te ha parecido esa animación? me pareció brutal también después estaba como que liendo un poquito y si había muchas escenas que los colores cambiaban y tenían una historia y como que eso a mí me gusta eso me pareció super cool la animación y también como los diferentes Spider-Man tenían diferentes animaciones entre sí pues lo encontré super brutal en verdad eso fue algo muy inteligente porque la animación va a la par con la historia con los personajes y eso mucha gente ya personas que no son como yo que los programantes pues no ven esa magia de lo que es el storytelling con la animación que es bien importante con la animación hay que saber hacer el storytelling con la animación y si ese detalle es uno que me gustó un montón ¿Hubo algo que no te gustó de la animación? ¿Algún aspecto que no te haya gustado de la animación? ¿Que no me haya gustado? yo creo que no yo creo que no yo creo que lo hicieron super bien y como que iba de acuerdo a la historia y a la trama y eso o sea yo no tengo queja de la animación no puedo mencionar algo que no me haya gustado de la animación yo tampoco la verdad es que es que lo que tú hiciste es muy importante yo creo que la manera que tú supieron balancear todo para que tú lo hicieras sentido dentro de la historia dentro de los personajes dentro también de que se fuera divertido a fun y llevadero pues yo creo que sí lo trabajaron bien voy a hablar algo ahora que a mí no me gustó y es el run time y ya estamos hablando de dos horas y 20 minutos si no me equivoco ¿tú estás de acuerdo? ¿te gustó? ¿tú estás? ¿tú sentiste las dos horas y media? no sentí que fueron dos horas y media hasta que me dijeron ya se está acabando y yo ¿qué? y ahí fue que me di cuenta pero no siento no lo sentí yo sentí que fueron dos horas pues yo lo sentí y yo lo sentí porque hubo escenas que yo hubiese quitado específicamente la escena del techo de los papás donde están hablando que se encuentra Gwen en el water tower Spanish aquí gente porque no hay de otra este esa escena se ha cortado la escena que él se encuentra con el amigo en el cuarto no compuso mucho la escena que él está buscando el cake tampoco compuso mucho sí entendí la razón por la que están ahí pero mi punto es si la quita pues no pasa nada no se afecta esa es la parte que yo digo no se va a afectar verdaderamente lo que está pasando o sea va a seguir corriendo todo bien y yo creo que esa es mi queja mayor del run time con todo que por lo menos todas estas cosas malas que yo estoy diciendo me contradisca yo mismo cuando decía cuál es la más que me ha gustado de todas pero anyway eso fue lo que yo dije la siento larga yo la sentí bien dale corre porque yo sé yo entiendo lo que estás haciendo pero ¿por qué? porque si no se afecta en la timeline y pues no se esa es una de mis quejas más grandes de la película porque yo sentía las dos horas y media dije y yo soy y yo que tengo que ver 40 películas a veces en un mes y a veces me tocan películas de dos horas y media constantemente yo estoy como que no puede ser otra película más de dos horas y media no tengo no tengo tiempo para esto no tengo tiempo pero a la misma vez yo entiendo o sea entendí por qué lo hicieron y lo que hicieron la música estuvo cool no estuvo mejor el soundtrack de la primera me gustó si a mí también ok estamos cool en ese aspecto estuvo cool yo encontré que no tenía el mismo express de la primera como que me hacía falta un post malona y creo que fue como que todas las canciones se parecían todas reglas sí correcto y fusionaron no estoy diciendo que está malo pero el soundtrack de la primera tenía mucho más mucho más estaba balanceado y se sentía más moderno se sentía más y son canciones que escucharía ahora estas no estas son como que salieron en la película cool están ahí en el background no componen mucho beyond just being there doing their same y se siente mucho también hay mucho hip hop mucho sound mucho más fuerte no se siente tan balanceado como como el tema es la realidad yo creo que mucha gente está de acuerdo con eso mucha gente ha dicho que el santo de la primera era el mejor que el de la segunda y yo estoy de acuerdo con eso bueno te voy a preguntar con qué escena o con qué arco de los diferentes personajes tú te conectaste más con la película con quién con quién me conecte más yo creo que con el mismo miles de verdad yo creo que con él fue más que dije como que me identifico un poquito con él porque te infiltraste con él no sé yo creo que como hace tantas cosas a veces se olvida de lo que es importante y pues yo pienso que a veces eso se me pasa a mí como que a veces estoy tan metida en algo y se olvida que tengo que hacer otras cosas y dejo eso perder a mí me gustó a mí me gustó a mí me gustó a mí me gustó y no es porque yo adoré el Instagram pero yo creo que y eso es aparte o sea eso es a mí bien vaya ahora con calma gente por favor pero es que yo no me esperaba que fuera tan fuerte como lo presentaron ¿entiendes? eso que de momento es a rayos espérate pero es que no la quieren aceptar who she is y yo encuentro que mucha gente lo menciono porque yo encuentro mucha gente se va a conectar con regardless si usted es hombre o mujer te vas a conectar con esa situación con la que es buena está ¿me entiendes? yo creo que son las cosas inteligentes de esta película que tiene tiene muchos roles con los que usted puede comentar me gustó mucho ay ¿cómo se llama este Isaac? Miguel Miguel O'Hara Miguel O'Hara me gustó un montón porque él era bien él no estaba tan descrito o sea él no estaba tan claro de nada entonces pues él sí quería continuar haciendo lo que estaba haciendo pero pues como que él tenía su motivación no estaba en clara ¿entiendes? Peter me gustó un montón porque pues yo obviamente en algún momento quiero ser padre pero este me gustó la dinámica esa con su hija y con como que entonces dije ese hubo de todo verdaderamente hubo de todo y eso me gustó un montón de verdad bueno vamos a hablar ahora esto es difícil de dónde está esta película y yo creo que la gente que está viendo en YouTube pongan en los comentarios dónde ustedes tienen esta película en su lista de los top 3 vamos a ponerlo en esa manera ustedes lo están viendo en YouTube si estás escuchando el podcast tienes que ir a YouTube buscar el criticólogo y comentar ustedes ustedes que nos están viendo en YouTube comenten dónde tienen esta película entre los top 10 si está entre los top 10 porque eso también es válido no tiene que estar los top 10 si lo quieren estar o si están entre los top 10 dónde está yo voy a ir primero porque yo sé que va a haber problema y ya obviamente ya mencioné al principio el podcast que mi favorita es No Way Home hasta que salió esta película esta se convirtió en mi número uno y eso para mí es un high praise con todo el que tiene sus payos porque la encontré mucho más madura entonces yo creo que la madurez de esta película la eleva yo creo que la historia la eleva los personajes la elevan y yo conecté mucho con los temas por lo menos como tú y yo los multigeneracionales que tienen toca la historia me gustó eso y encontré que es mucho más inteligente que No Way Home porque No Way Home cada vez ya la vi ocho voy a hacer en el cine tengo problemas con mencionarlo la gente lo sabe yo vi 10 veces el Night Live Rising en el cine yo ya vi madre el fin de semana el fin de semana de madre a llevar a ver The Night Live Rising en el cine y mi madre y yo también con The Night Live Rising pero pues eso yo lloro un montón de veces en Cross a bueno CrossFit Fighters y lloro un montón de veces también en No Way Home pero si entiendo que el No Way Home es un fan service sin sustancia que la mantenga beyondad y esta tiene mucha más sustancia tiene mucho más tiene más carne para tú poder poder hablar de los diferentes temas que toca y la tercera mía es Spider-Man 2 no la uno la dos porque Chris & Stewart Chris & Dunst y Tony Maguire lo que yo hiciera me quedó brutal so tengo miedo ok está en tu top 3 o no está en tu top ok ok ya yo yo estaba ajustado y yo pensaba que iba a decir que era yo diatri se echaba este portal que el Dios tenía en el top 3 yo la pondría en el top 2 y es que yo estoy un poquito biased porque mi top 1 en Spider-Man es The Amazing Spider-Man la 1 es que yo amo es que yo amo esa película la he visto un montón de veces no la dos no me gusta más la 1 es que siento que es que la 2 es que la 2 tiene más emociones si y esa escena bueno bueno si pero es que he visto la 1 más veces que la 2 so so me gusta más la 1 y yo creo que como como es que a mi me gusta como que cuando te dan el story plot el plot de los personajes so por eso me gusta más la 1 y pues en la 3 pues No Way Home No Way Home So The Amazing Spider-Man Across the Spider-Verse y No Way Home o sea que bajaste o bueno es que tú tienes tú eres being biased si te la voy a aceptar te la voy a aceptar ese no es el ejemplo a seguir como como crítico de cine pero te la voy a aceptar porque yo a veces estoy bien biased con un montón de películas si porque yo entiendo tu punto yo a veces no si estamos con Robby es perfecta so you know si esta Aileen Sanfield es perfecta vamos a ver la mejor película de este de la vida te lo doy te lo doy te lo doy pero me sorprendió eso me sorprendió que mencionaste digamos si de Spider-Man 1 cuando yo encuentro que la segunda porque a mi me gustaba me gustó más la yo no soy fanático de Andrew Garfield como Spider-Man yo soy más Tobey Maguire o sea yo crecí con Sam Raimi y esa y esa dinámica oscura de él y a mi no me gustó mucho la tercera pero la segunda tiene muchas cositas con Doctor Up con MJ y la depresión que él tiene encima por la situación que está pasando con un tío y con abuela y con Aunt May eso que me sorprendió que me sentí yo pues yo no tuve esta parada que decía entonces pero me experimentó porque esa escena con Gwen bueno sí esa escena con Gwen es que es muy triste es la única escena que a mí yo la estaba viendo y no puede ser Jesucristo no me imagino pero es muy triste pero es emocionante bueno sí es impactante dejó a todo el mundo me dejó a mí como que y a mí que no le importaba me decía como que no puede ser no puede ser que la mataron no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser esto pero está bien te lo doy te lo doy así que ustedes que están viendo en YouTube comenten donde ustedes tienen obviamente esta película de The Curse of Spider-Verse obviamente la segunda parte cuando sale la segunda parte en marzo lo que es yo no sé si del 2024 el 2024 que tú puedes esperar que tú esperas por la segunda parte que yo espero que tú quieres ver vamos a ver que yo quiero ver que tú quieras ver la directora productora que tú quieres ver que va a pasar en esa segunda parte este yo quisiera ver como que creerlo yo quiero ver como que si pasa algo entre Miles y Gwen te lo doy porque como ella dice que en cada universo en cada multiverso pasa pues vamos a ver si pasa en esta y a ver como como lo hacen también te lo doy también me pareció muy interesante el final este que es él pero es un villano so quiero ver como hacen eso y como hacen esa dinámica hacía falta un villano fuerte para poder darles final o sea porque no es que este fue malo pero voy a ver esa parte un villano fuerte no sé ahí me yo yo soy por eso reír hasta aquí pero yo soy un advocate de ver mujeres en leading roles y no es porque sea el inside de la girl yo sé que la gente va a estar comentando ay Raffi por favor deja la comentaria tú la que estás sancionando con ella por favor no por favor sí lo sabemos pero no este es que me gusta y me gustó ese final ver a ella en el medio como nadie de grupo sí o sea entonces tengo con ansias espero como que que va a pasar o sea que cómo va a comenzar esto ya sabemos cuál es el villano pero cómo va a comenzar esto cómo va a cómo que va a pasar so y tener que esperar nada no sé cuánto falta cuánto falta para no bueno falta un montón de tiempo falta sí lo que pasa es que la de Sony aquí en Puerto Rico que lo pintó como si fuera ayer y yo mira Anette te quiero un montón pero falta un montón faltan como nueve meses nueve meses es un buen poco de tiempo y ya yo tengo mira sí todo el mundo tiene la piquiña allá encima mira yo tengo la piquiña encima no es la película no pero pues la no es la me gusta un montón es la realidad así que ustedes que están viendo en YouTube dejan los comentarios que ustedes también esperan para pues para la segunda parte que ustedes esperan que quieran ver y obviamente también pongo la lista de dónde está esta película cuente el susto si no está también comenten porque no está si de media vía tú sabes lo que estás hablando de la yo soy experto en esa área bueno vamos a dejarlo ahí Anette te pueden seguir lo que están viendo en YouTube y lo que están escuchando por podcast pues me pueden seguir por Instagram como anairaisabel01 con Y en TikTok como anaira underscore Isabel y en Facebook como anairaisabel01 y en YouTube pues como anairaisabel eso así y yo pues obviamente yo soy fácil y la remedia vida en todas las horas porque yo soy aburrido no sé qué yo tengo mucha creatividad todo el mundo lo sabe o rafimidevía.com que ahí pueden ver leyendo a todos mis todo el que porque hay mucha gente que no quiere leer las cosas que yo pongo en criticólogo me molesta que hagan eso pero lo que quieren ver son mis entrevistas pero mis entrevistas están todas en rafimidevía.com pero todo lo demás lo que es noticias de streaming cine tecnología y un poquito de gaming cuando tengo tiempo porque no tengo tiempo pues está todo en criticólogo.com y nada vamos a dejarlo ahí muchas gracias por sintonizar y recuerden suscribirse en YouTube y si estás viendo o escuchando por podcast ya sea por Apple por Google o por Spotify deja su rating si le gustó y pues nos vemos la próxima bye 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 Gracias por ver el video.